Bonito Respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa Que vivirá si ya no le interesa Que seguirá si no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final El futuro no existe, pero yo le digo Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad no suena a mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que cree, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Bonito Todo me parece bonito Amar la mañana, la casa, la zamba, la tierra, la paz y la vida que pasa Bonito Todo me parece bonito Lama tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene que edad Bonito por ti, bonito, pero bonita La rumba, bonito, José Bonita la brisa que no tiene prisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente que no es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que es esta Que bonito que te va bonito